Conversaba con un amigo sentado en el frontis de Endio, cuando de pronto aparecen dos sicarios en moto y desatan el terror en esta calle Echepén. La víctima, un ciudadano de nacionalidad venezolana, trata de escapar, sin embargo su verdugo lo persigue a balazos. Los transeúntes al escuchar los disparos salen corriendo desfavoridamente. Y mientras esto ocurre, el extranjero, que fue identificado como José Gregorio López Figueroa, de 30 años, cae al suelo herido de bala, y el sicario lo remata de varios impactos más. Al ver que eliminó a su objetivo, el sicario escapa a bordo de la motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Al lugar del asesinato llegaron los serenos, la policía y los familiares del venezolano, que indicaron que trabajaba en la zona como vigilante de algunos negocios. La policía presume que el ataque correspondería a un ajuste de cuentas.